...y hemos elegido para la segunda parte de nuestro espacio... ...sevillanas del recuerdo de hoy... ...a un grupo de Sanlúcar... ...se llamaban, o se llaman, Tres Marillas... ...hace ya algunos años que... ...que bueno, que no hemos escuchado ningún disco nuevo de ellos... ...verdad, pero en aquel momento estaban de máxima actualidad... ...en ese año 2005... ...en el que estuvieron con nosotros en el programa... ...pues la verdad es que estaban dando muy fuerte... ...con un disco muy bonito, un disco muy hermoso... ...bueno, Tres Marillas, como digo es un conjunto de Sanlúcar... ...formado por tres hermanas, que estuvieron con nosotros... ...Loli, Nieves y María... ...y bueno, y también Manolo Lín... ...en este caso que conformaba la parte masculina... ...y la parte en definitiva de la guitarra... ...alguna de ellas provenían de un grupo anterior... ...en el que también estuvo Manolo Lín... ...que eran voces del Guadalquivir... ...que seguramente... ...los buenos aficionados a las sevillanas... ...lo recordarán de tiempo atrás... ...porque ellos sacaron también varios discos... ...y fueron discos... ...con muchísimos seguidores... ...fue un conjunto... ...un grupo rociero que gustó muchísimo... ...en aquellos tiempos... ...bueno, pues nos vamos a remontar con ellos... ...como digo, hasta el año 2005... ...ese año hicimos la presentación... ...en Bodegas Caixa... ...y bueno, pues la verdad que fue también un disco... ...que nos gustó muchísimo... ...y que nos hizo vivir momentos inolvidables... ...y bueno, pues vamos a recordar nosotros... ...en el programa de hoy... ...un resumen de lo que fue... ...la presentación de su disco... ...que por cierto... ...en aquel tiempo hay que decir que... ...que fue un disco en este caso... ...que se vendió muchísimas copias... ...así que nos quedamos en este caso... ...con la presentación... ...de este disco de Tres Marías. Hoy nos acompaña un grupo... ...que dice, por cierto... ...dentro de su trabajo discográfico... ...dice que donde muere el río Guadalquivir... ...nacen tres voces hermanas... ...con olor a manzanilla y sabor a sal... ...donde el duende de sus voces... ...se impresna en cada rincón... ...de esta bella tierra... ...por supuesto que estamos hablando... ...de Sanlúcar de Barrameda... ...y el grupo que nos acompaña es... ...Tres Marías... ...muy buenas noches... ...Tres Marías... ...y Manolo Lin... ...que forma parte del grupo... ...en este caso como guitarrista... ...muchas gracias por acordarme de mí... ...porque claro, ya Manolo Lin... ...no puede entrar dentro de... ...no podría ser cuatro Marías... ...en este caso... ...eso de Tres Marías... ...¿de dónde viene? ...bueno, por cierto... ...Loli, en este caso... ...Nieves y María... ...lo que pasa es que todas... ...las tres tienen en este caso... ...el nombre de María... ...dentro de su nombre también... ...María Dolores, ¿no? María Nieves... ...y María... ...y María... ...no te quisieron poner a ti... ...ningún nombre más María... ...Mi madre tenía ya muchos hijos... ...ya no sabía... ...muchas hijas... ...y ya no sabía que por qué nombre... ...ponerme detrás de María... ...ya dice María... ...todos son niñas en la familia... ...ocho... ...ocho hembras... ...y las ocho así de guapas... ...como vosotras... ...las hay más guapas todavía... ...más guapas todavía... ...eso es difícil... ...eso es complicado... ...Manolo... ...que digo que es difícil... ...que sean más guapas que ellas... ...no, sí, sí... ...la verdad es que sí... ...que son guapas las chiquillas... ...y gracias por lo de guapas... ...y gracias por lo de chiquillas... ...bueno y... ...¿cómo se os ocurre... ...iniciar esta andadura... ...dentro del mundo de la música... ...formando este trío... ...en este caso... ...¿qué ha pasado? ...bueno porque... ...en realidad fue mi hermana Nieves... ...la idea fue mía... ...la idea fue de mi hermana Nieves... ...ya ha llevado mucho tiempo diciendo... ...vamos... ...vamos a hacer un grupo... ...vamos a hacer un grupo... ...vamos a hacer un grupo... ...hasta que nos animamos... ...y se lo planteamos al Lin... ...y él dijo... ...pues para adelante... ...y aquí estamos... ...de todas formas Lola... ...tú has estado también en solitario... ...anteriormente cantando ¿no? ...sí... ...bueno y tiempo atrás... ...formando parte del grupo... ...voces del Guadalquivir... ...con mi hermana... ...con Nieves también... ...los tres somos del grupo... ...voces del Guadalquivir... ...pero vamos que yo sepa... ...desde siempre hemos cantado... ...en la familia hay mucha gente que canta... ...y siempre hemos cantado... ...desde que tengo uso de razón... ...yo siempre he escuchado a mi familia... ...canta mi madre... ...mi abuelo cantaba... ...mis tíos... ...y en mi casa vamos... ...mi hermana... ...mi hermana Milagro... ...que es la mayor... ...ese canta también para Javier... ...se canta muy bien... ...¿cómo es que ya no ha querido meterse... ...en el grupo Nieves? ...no sé... ...por las circunstancias... ...el marido... ...no sé... ...otra forma de... ...de ser... ...no... ...es que ya cuando nos reunimos... ...nosotros estamos ya más acostumbradas... ...porque la verdad que esto requiere... ...bastante sacrificio... ...tienes que ensayar... ...como las tres trabajamos... ...tenemos que ensayar... ...a unas horas muy... ...muy tarde... ...y... ...y luego pues tiene que viajar mucho... ...tiene que perder muchas horas... ...y... ...y todo el mundo no está dispuesto a... ...también tiene un horario... ...también tiene un horario... ...que... ...trabajamos por la mañana... ...y también... ...pero vamos que... ...cuando nos reunimos... ...siempre estamos... ...cantamos todas juntos... ...todas... ...y la Benjamina del grupo María... ...también trabajas o no... ...yo también trabajo... ...también por la mañana... ...sí... ...bueno por la mañana y por la tarde... ...depende... ...así que vamos... ...artenando los días... ...un día seis... ...se ensayar... ...no tenéis que explicar... ...sobre todo para el tema de los ensayos... ...pero vamos ahí estamos... ...se ensayar... ...siempre dos veces a la semana... ...y... ...por ahora vamos bien... ...a las diez y media de la noche... ...no te vayas a creer... ...hasta las doce, la una... ...pero vamos... ...este invierno con el fiebre pasado... ...hasta las doce y media de la noche... ...se hace con gusto... ...hasta las doce... ...y ahí está Manolo Linn... ...también todos los días... ...o Manolo... ...sólo en la salida... ...o se llama en su casa... ...ah, en su casa... ...el Linn es el que espera... ...el que nos riñe... ...normalmente siempre quedamos una hora... ...lo que pasa con las mujeres... ...no, bueno, con las mujeres no... ...perdón... ...lo que pasa siempre... ...que quedamos una hora... ...y a las diez... ...y siempre se empieza a las y media... ...o las once o las cuartas... ...vaya... ...menos mal que no... ...eso lo aprovecho para estudiar también... ...un poquito, para la guitarra, ¿no? Claro... ...ah, bien, bien... ...y tu mujer no te dice nada... ...eso de quedar con tres... ...jóvenes así... ...hombre, lo que pasa es que... ...bueno... ...que va, al fin... ...también nos conocemos desde chico... ...nos conocemos desde chico... ...nos conocemos desde chico... ...en el buen sentido de la palabra... ...no, pero tan tarde con ella, claro... ...nos conocemos antes de... ...cuando era pequeñito... ...nos conocemos antes de nacer... ...bueno, te vas a decir, no, Manolo... ...a ver si te vas a quitar tú ya... ...todos los años del mundo... ...vamos... ...va a ser chiquitito de la familia... ...la verdad, que yo cuando te conocí... ...tendría unos 15 años así, Eli... ...tú, ¿no? ...cuando empezamos con Voces Guadalquivir... ...tendría yo unos 15 años... ...no, menos, menos... ...o menos, o menos, o menos, sí... ...la verdad es que nos conocemos hace ya mucho tiempo... ...y qué recordáis de aquellos tiempos... ...de Voces del Guadalquivir... ...que yo recuerdo que era un grupo... ...que bueno, cantaba de maravilla... ...por supuesto, y que era... ...la verdad, quiero decir una cosa... ...de Voces del Guadalquivir... ...que yo creo que fuimos los pioneros... ...de Cantar con Mujeres... ...porque antes no existían los corros rocieros... ...y los corros rocieros vieron a través de Voces del Guadalquivir... ...o sea, no quiere decir que nos copiaron... ...sino que fuimos los primeros en Cantar con Mujeres... ...que era complicado en aquel tiempo... ...porque se estaba un poco acostumbrado... ...a lo que era la voz masculina en... ...digamos, en los grupos de sevillanas... ...y eso, era muy raro escuchar a mujeres... ...efectivamente, como bien dice Manolo... ...y qué recuerdo tenéis de aquellos tiempos... ...uy, yo lo que más recuerdo de aquellos tiempos... ...es la convivencia... ...nos llevábamos, éramos un grupo... ...que éramos siete, ocho... ...nos llevábamos estupendamente bien... ...que ya es raro... ...nos llevábamos muy bien, muy bien... ...y además que lo pasábamos... ...además que no había tenido... ...y son buenos amigos... ...yo los conozco, vamos... ...cuando se casan los amigos... ...mi hermana me llevaba a ella... ...yo estaba siempre con ella... ...ella me ha criado prácticamente... ...y ella siempre me llevaba... ...con ella las actuaciones... ...y a mí me ha cogido... ...me acuerdo una vez que Antonio Jiménez... ...Antonio Jiménez era... ...vamos, el que más o menos llevaba al grupo... ...vamos, éramos todos... ...pero el que... ...el que organizamos... ...y le tuvo que pedir a mi padre... ...una autorización para que... ...vamos, para que fuera yo... ...porque yo era menor de edad... ...y claro, íbamos donde íbamos... ...tú y yo, las dos éramos menores de edad... ...no, pero no... ...sí, claro... ...sí, es verdad... ...tú tenías 12 o 13 años... ...yo tendría 14 o 15... ...que éramos chicas las dos... ...y tuve que pedir la firma de mi padre... ...porque teníamos que salir fuera... ...sí... ...de acuerdo... ...una de las adnetos estaba... ...ya yo y el otro yo desde entonces... ...han vuelto... ...pero amo, que la verdad es que... ...todavía nos reunimos algunas veces... ...para cantar algunas bodas... ...de algún zorrino, algún niño... ...de algún hijo de... ...o las bodas de... ...de Plata de Antón... ...de Antón la cantamos nosotros... ...y alguna gente que le... ...que le cantamos nosotros su boda... ...y ahora han hecho las bodas de Plata... ...también nos hemos reunido... ...a cantar las bodas de Plata... ...y hace años... ...sí, ya hace años... ...ya hace unos añitos, ¿verdad? ...claro... ...bueno, pues vamos a meternos ya directamente... ...en el disco, si os parece... ...vamos a escucharos primero el tema número 8, ¿verdad? ...el número 8 que se titula... ...Carboneros del Coto... ...¿de quién es el tema? ¿Quién lo ha compuesto? ...casi todos los temas del disco... ...por no decir todos... ...menos uno... ...son... ...no, menos tres... ...bueno, menos tres... ...menos tres, tres, menos tres... ...bueno... ...son de Manolo Galo... ...Pepe Galo... ...que eran de Voces del Guadalquidí también... ...si te acuerdas... ...Manolo Pepe Galo... ...y de... ...y de Marón Llin... ...y de Llin... ...ah... ...luego hay un tema... ...que es de Ramón Salazar... ...letra y música... ...y luego hay otro tema... ...que es de María... ...de María López... ...la letra... ...y la música de Llin... ...y hay otro tema... ...que no me acuerdo el mismo nombre como es... ...¿qué nombre es? ...quitarra se llama... ...¿Mi guitarra tiene penas? ...sí... ...ajá... ...Maribel González... ...Maribel González... ...sí... ...y música de Llin... ...bueno, y este primero que vamos a escuchar... ...Carboneros del Coto... ...hemos dicho que es... ...en este caso de Pepe Galo... ...y también de Manolo Llin... ...Manolo Galo... ...y qué... ...o sea que son dos primos... ...ajá... ...Pepe y Manolo Galo... ...Pepe Galo y Manolo Galo... ...claro que es José Manuel y José... ...y José... ...claro eso es... ...¿cree que era la misma persona? ...no... ...está claro... ...no... ...y... ...y qué cuenta la historia... ...en este caso de esta sevillana? ...pues en esa... ...se inspiraron en los antiguos carboneros... ...que... ...que iban al Coto... ...todos los años en Cardón... ...en su vida... ...en sus... ...vivencias... ...y... ...en cómo era antiguamente el Coto... ...y lo que podían... ...sentir... ...en la época que ella... ...que se descubrió a la Virgen del Rocío... ...y eso allí... ...una época en este caso muy bonita... ...por lo menos... ...digamos muy romántica ¿verdad? ...sí... ...bueno pues yo creo que lo podíamos escuchar... ...acá nos quedamos al lío... ...vámonos al escenario... ...en este caso aquí en Bodegas Caixa... ...nos quedamos con Tres María... ...y ahora seguimos hablando con todos ellos... ...en este caso... ...en este caso sí... ...veis que vamos aitorstep-se... ...de momentos lejos de... ...úladera, attacking en las calles... ...y ahora角...? ...y ahora recuerda que... ...que pasa el año en Doña Ana... ...que pasa el año en Doña Ana... ...carmanderos del Coto... ...que pasa el año en Doña Ana... Carboneros del Coto, ¿qué pasa el año en Doñana? ¿Qué pasa el año en Doñana? Ve el ocaso de la tarde como nace en la mañana Ve el ocaso de la tarde como nace en la mañana Y ve la lluvia caer como florecen los pinos Y esa montaña de fe cuando se inicia el camino Allá por fe, te encontré Bajo tu choza de junco, siente el invierno pasar Siente el invierno pasar Bajo tu choza de junco, siente el invierno pasar Bajo tu choza de junco, siente el invierno pasar Siente el invierno pasar Silencio que rompe el leño en el fuego al crepitar Silencio que rompe el leño en el fuego al crepitar Y ve la lluvia caer como florecen los pinos Y esa montaña de fe cuando se inicia el camino Allá por fe, te encontré Dichoso tú que respiras Ajara, menta y romero Ajara, menta y romero Dichoso tú que respiras Ajara, menta y romero Dichoso tú que respirar a jara menta y romero A jara menta y romero Desde una loma divisa el poblado rociero Desde una loma divisa el poblado rociero Y ve la lluvia caer como florecen los pinos Y esa montaña de fe cuando se inicia el camino Allá por Pentecostés Quien da sola no borra la huella de los senderos La huella de los senderos Quien da sola no borra la huella de los senderos Quien da sola no borra la huella de los senderos La huella de los senderos Te curte el aire y la sal de los vientos marineros Te curte el aire y la sal de los vientos marineros Y ve la lluvia caer como florecen los pinos Y esa montaña de fe cuando se inicia el camino Allá por Pentecostés Bueno pues aquí estamos ya de nuevo en la mesa Pero Manolo Lin forma parte del grupo Y además es el que está poniendo mucho empeño Nosotros muchas veces nos dejamos hasta llevar por él Muchas veces el trabajo La verdad Nunca lo hemos... ¿Suele ser machista? No, que va, que va Es lo que suele ser muy crítico Y todo lo que vemos La música no tiene género No, la verdad es que... Manolo lo que sí sabemos de él es que es una persona Aparte de que es guitarrista de hace muchos años Que ha colaborado con muchos artistas Y muchos de ellos están en un lugar de auténtico privilegio Entre otras cosas porque él es una persona muy tenaz En sus enseñanzas Y le gusta corregir las cosas que a lo mejor no van bien ¿Verdad? Yo intento hacerlo lo que yo creo Lo mejor posible, ¿entiendes? A veces sale, otra vez no sale Pero bueno, se intenta, ¿no? Lo que pasa es que ellas cantan bien ¿Hay madera aquí? De primero creo que cantan bien, ¿no? Los temas, bueno, creo que son buenos Lo que ocurre son de autores quizás menos conocidos, ¿no? Pero vamos, creo que se pueden conocer mejor, ¿no? Los autores estos, cuando lo escuchen la gente, ¿no? Y bueno, que cantan bien Y no hace falta mucho ensayo Bueno, hace falta mucho ensayo porque hay que O sea, que las voces vayan juntas, ¿no? Pero bueno, que va bien la cosa Aquí tenemos una foto vuestra, en este caso Que no parecemos las mismas Que no parecen las mismas, eso iba a decir ¿Y eso por qué? ¿Qué ha pasado? No sé Porque la idea de la portada era como un perfil Entonces nos peinaron como para un perfil Para una foto antigua Y luego cuando... Sí, sí Ahí está Luego cuando estuvimos en el estudio Yo que no soy fotogénica Porque es que no soy fotogénica, la verdad Ponte así, ponte asado Y yo es que la verdad es que no... Todas las fotos de perfil salieron... En la que yo estaba bien A lo mejor María estaba con los ojos cerrados Esta Lola estaba a lo mejor para allá Y... pero vamos, que... No sé Ya lo dejamos y ya está Que dijimos, bueno... Pero el estilo vuestro es un estilo así serio Como parece representar la foto No sé si mi compañero lo puede sacar Soy muy seria las tres No, somos tan serias Ándalo, la... Oiga eso y ya La verdad es que nos cortamos un poquito Eso sí Tímidas son Tímidas son Tímidas sí Ya cuando luego cogemos... El robante también Oye, el hecho de ser de Sanlúcar Es una cosa que evidentemente Puede abrir muchas puertas En el sentido de que Todo aquel que está metido en esto del artisteo Sabe que de aquí salen muy buenos artistas Aquí hay muy buenos artistas Entonces eso puede ser un arma de doble filo Por un lado puede abriros puertas Pero también pone el listón muy alto A la hora de... Claro, claro El listón está bastante alto Vamos, aquí en Sanlúcar y... Aquí hay muy buenos artistas Y además nosotros... Pero vamos, tratamos de compararnos con nadie Ni nada Solo hacemos lo que sentimos Lo que no... Buenamente podemos Y para adelante ¿Hay algún grupo de todas formas Que os gusta más que otro? No digo yo que intentéis emularlo Ni mucho menos Pero que os sirva un poco en alguna ocasión A mí me gusta mucho Salmarina De toda la vida Además, aparte de eso Nosotros nos hemos criado con ellos también Con ellos también Ellos estallaban mucho en los coros Con nosotros Y a mí me gusta mucho Salmarina A mí me gustan mucho Las Carlos también Las Carlos también eran compañeras nuestras Cuando cantábamos en el coro En el coro con ellas también A mí me gustan todos Yo, mi madre siempre me ha puesto Marismeño Los Romeros María de la Colina María de la Colina Tenemos de todo Los Romeros de la Puebla Me han gustado siempre mucho Además, ellas llevan ya unos añitos trabajando Porque ellas Vamos, lo que tienen es trabajado No es porque se lo hayan dado por su bella cara Y a mí, vamos A mí me gusta mucho Y aparte de eso Sí quisiera decir Que aquí en Sanlúcar Muchas veces No sé Como que no apoyamos A los otros artistas Y nosotros somos compañeras De ellas también Que, no sé De ella misma lo dijo El otro día estuvimos con ella Salmarina A mí yo es que el Salmarina El no escuchar Que tenga en el disco No me gusta Porque es que Siempre A mí siempre ha sido Una gente Que siempre lo está escuchando Y me he guiado mucho de ellos No es que cante igual No es que Cada uno tiene su estilo Pero que Hace una referencia Para nosotros Siempre Si os parece Pues vamos a seguir Conociendo algún tema más Del disco, por ejemplo Claro Nos vamos al tema 2 Por ejemplo La abuela Lola La abuela Lola Es la abuela del Lin Manolo A vernos de ella Sí, eso es un tema Que le hizo la letra Manolo Y Pepe Galo Y Pepe Galo También hizo la música Yo también hice la música Y bueno Se la dedicó a mi abuela Que habla sobre los geranios El patio Ella regaba los geranios Y bueno Siempre cuando estábamos ensayando Siempre estaba su abuela En el patio Arreglando las macetas Y se sentaba allí fuera Y Manolo pues Lo dedicó Esa sevillana a ella ¿Ella vive todavía Manolo? No Ya falleció Bueno Por lo menos vive en el recuerdo En este caso De este tema Y seguro que ella Donde se encuentre Estará ahora mismo Viendo con buenos ojos Todo esto Y la verdad que Me parece que es un tema Que llega Es un tema Que es muy profundo Es un muy buen tema Por lo menos Todo lo que la ha escuchado La ha gustado bastante Bueno pues vamos a escucharlo Estamos deseando de oírlo Vamos a quedarnos de nuevo Con tres Marías Que se van al escenario Y bueno pues Ellos lo han dicho La abuela Lola Se está durmiendo La abuela Lola La abuela Lola Se está durmiendo La abuela Lola Al fresco de la marea Gañarla y vende la mecedora Le da la sombra a la vieja barra Y el sueño lento la mecedora Y el sueño lento la mecedora Y al bordo vi una guitarra Y al compadre la abanico Con su nombre de caracola Silencio, silencio pero ya se dormía la buena lona. Alfileritos de palos llevan, de palos llevan. Alfileritos de palos llevan, la niña para sollean. Piensa en el mozo que la ronean, piensa en el mozo que la ronean, mientras meten los cordeles, sus blancas en agua desean. Y al combate del abanico, con sonar de caracola, silencio, silencio, ya se dormía la buena lona. Cuando la tarde dobla la esquina, dobla la esquina, ea la ea la ea, cuando la tarde dobla la esquina, ea la ea la ea, cuando la tarde dobla la esquina, de olor se viste en la calle, con los dulces de guanquina. Y al combate del abanico, con sonar de caracola, silencio, silencio, ya se dormía la buena lona. silencio, silencio, ya se dormía la buena lona. Juegas a los niños, dentro del patio, dentro del patio, Juegan los niños dentro del patio Juegan los niños dentro del patio Cuidado con la maceta que se tronchan los herranios Son variados y tan hermosos Son variados y tan hermosos Los mima la abuela Lola con el agüita del pozo Y al compadre el abanico con zonas de caracol Silencio, silencio, ya se ha dormido la abuela Lola Y hasta aquí nuestro programa de hoy, sevillanas para el recuerdo La semana que viene les esperamos con nuevos grupos, con nuevos discos Con nuevas presentaciones que esperemos que sean de su agrado Lo dicho, muchas gracias por la atención prestada Y hasta la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!